estas galletas son una opción muy saludable sin azúcares añadidos sin gluten sin nueces ni semillas los ingredientes protagonistas son el boniato y la harina de plátano macho verde que contienen almidones resistentes los cuales son fibras indigeribles que funcionan como prebióticos que alimentan a las bacterias beneficiosas en nuestro intestino otro beneficio adicional de los almidones resistentes es que al no digerirse atraviesan el sistema digestivo sin generar picos de insulina y azúcar en sangre sobran razones para intentar esta receta así que vamos con los ingredientes abajo en la caja de descripción te dejo la lista de los ingredientes con todos los detalles empezamos lavando el boniato para seguidamente retirar toda la piel lavamos nuevamente y cortamos para facilitar el trabajo de nuestra licuadora o batidora en españa una vez cortado introducimos en el vaso y agregamos un huevo completo procesamos hasta obtener una textura de compota o un poco más gruesa podemos seleccionar la opción para picar hielo para procesar los últimos trocitos vertemos en una fuente agregamos una cucharadita de canela en polvo media cucharadita de nuez moscada media cucharada de levadura en polvo natural sin gluten sin fosfato sin aluminio mezclamos bien todos los ingredientes adicionamos una cucharada de stevia líquida o el endulzante de tu preferencia derretimos 4 cucharadas de mantequilla o aceite de coco para incorporarlo con facilidad a nuestra mezcla ahora es el turno de la harina de plátano macho verde rico en almidón resistente pero puedes usar la harina sin gluten de tu preferencia vamos a agregar la harina en dos partes para mezclarla con mayor facilidad empezamos con tres cucharadas y mezclamos bien continuamos con las tres cucharadas restantes y mezclamos nuevamente finalizamos incorporando media cucharada de ralladura de naranja o mandarina sobre una bandeja cubierta con papel vegetal procedemos a darle forma a nuestras galletas no tienen que quedar perfectas eso sí debemos procurar mantener un grosor y tamaño similar para que estén todas al mismo tiempo y otra cosa si te gustan crocantes debes procurar no dejarlas muy gruesas ahí ya es cuestión de gusto listas para ir al horno debemos precalentar a 250 grados centígrados y hornear durante 40 o 50 minutos todo depende del horno así que échale un vistazo cada 10 minutos una vez transcurridos los primeros 30 minutos una vez estén doraditas las colocamos sobre la rejilla para que se enfríen y luego no restan nada más que disfrutar dale like y comparte si te gustó la receta eso me motiva mucho a seguir generando contenidos como este hazme saber las dudas en los comentarios y también me gustaría saber si te animas a intentar esta propuesta tan deliciosa y saludable suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene todas las semanas estoy publicando un nuevo contenido cuídense mucho y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!